Al intentar ganarle el paso a un camión de covía, un conductor fue impactado por la unidad de pasajeros para luego ser proyectado contra una ecotaxi en la avenida Brown Lincoln a la altura de la calle Camaraco en la colonia Metra Norte, donde 11 personas resultaron lesionadas. El choque fue registrado aproximadamente a las 8.23 horas y al lugar acudieron paramédicos de la Culverde y Roja que atendieron a los heridos y fueron llevados a los hospitales de zona 21 del IMSS y OPA. El conductor del camión de covía fue identificado como Francisco Javier Duarte y señaló que se desplazaba al oriente momento que en el cruce de Lincoln y Camargo le salió un auto esparago que era manejado por Víctor Manuel Rubitiña de 40 años de edad, al cual impactó y eso hizo que se estrellara contra un taxi a cargo de Paulino Esparza Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!